Para la presentación del mejor programa de variedades, tenemos a Adriana y Marcelo, de la nueva telenovela El color de la pasión. Démosle la bienvenida a Ariadne Díaz y a Erick Elías. Buenas noches. ¿Ya todo bien con la caída? Ya mejor, eh. Ya mucho mejor. Y no sé si te han dicho que tienes unos ojos muy bonitos. Todos los días. ¿Todos los días te lo dicen? No, lo que pasa es que todos los días, ya sabes, de parte de mi mamá, porque somos de Guadalajara y ya sabes, las zapatillas que tenemos son los ojos. Eso ya, mejor vamos con los nominados a mejor programa de variedades. Estrellados del productor Israel Taitovich. Son su amigo el mareado de Rubén de Dorno. Una noche con Yuri. Una producción de Luis de Llano y Carlo Antonio Rico. Hoy, temporada 2013, bajo la producción de Carla Estrada y Nino Canún. Los abogazos del productor Alexis Núñez. Por favor, les pedimos que emitan su voto. 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 Aplausos. Aplausos. Aplausos.